Iniciamos hace tres años y hoy continuamos la evolución de la televisión. Durante el 2012 logramos consolidar nuestro alcance digital e interactivo. En Cool Channel TV apostamos a la multiplataforma basada en las redes sociales, reunidas todas en torno a nuestra marca. Lo que nos permite mantener una penetración efectiva y constante en nuestro mensaje. En Facebook, el fanpage de Cool Channel TV a la fecha del mes de noviembre del 2012, cuenta con más de 18.700 fieles seguidores. Lo que impulsa nuestro mensaje a un total de 5.633.372 personas. El Facebook es la red social más poderosa a nivel mundial. Y en Venezuela se repite esta característica con un número de suscriptores locales superiores a los 10 millones. En Twitter, nuestra cuenta, arroba Cool Channel TV, es seguida por más de 47.000 followers, posicionándonos entre los medios digitales más seguidos en toda Venezuela. Nuestro índice de influencia es de 68% sobre nuestra masa, lo cual se traduce en la solidez y confianza que los usuarios tienen sobre nuestra marca. Somos la televisión por internet de Venezuela. Cool Channel TV cuenta con un canal dinámico y reconocido dentro de YouTube, la mayor plataforma de videos a nivel mundial. La reproducción de nuestros contenidos tiene una media de 26.000 reproducciones y el número total de nuestro canal al mes de noviembre del 2012 supera las 840.000 visitas. Nuestra página, www.coolchanneltv.com, es un website diseñado para funcionar como televisión a la carta. Transmite los contenidos generados por nuestra productora in-house y contenidos de productoras asociadas. Con un tráfico superior a 1.200.000 visitantes por mes, Cool Channel TV está posicionada como una referencia de información, entretenimiento y desarrollo tecnológico en lo que a televisión por internet en Venezuela se refiere. Durante el 2012 realizamos tres eventos que marcaron el antes y el después de la televisión por internet nacional. En febrero realizamos la cobertura especial de las elecciones primarias 2012, con más de 12 horas de transmisión continua, con cobertura desde diferentes sitios de la ciudad de Caracas. Logramos llevar toda la información en esta histórica jornada. Este 7 de octubre estaremos llevándoles el único operativo político de la televisión por internet. Presidenciales 2012. Y en octubre logramos articular la maquinaria humana y tecnológica más impresionante para dar cobertura a las elecciones presidenciales 2012. Corresponsales en las distintas ciudades de Venezuela. Fuera de nuestras fronteras transmitimos desde Miami, Colombia y España. Corresponsales en tiempo real desde los distintos comandos de campaña y desde el CNE. Todos trabajando en conjunto para llevar la información justo en el tiempo en que transcurría para una transmisión monumental e histórica en lo que a internet se refiere. A nivel de entretenimiento, en marzo llevamos a todos nuestros seguidores a disfrutar de una experiencia beta. Reunimos a los artistas que más sonaron durante el 2012 en un impresionante estudio portátil que fue instalado en el Centro Comercial San Ignacio de Caracas con iluminación robótica y tecnología de junta. Un evento masivo en donde nuestros fanáticos interactuaron, disfrutaron y vivieron la experiencia y filosofía de nuestra marca. Entretenimiento al estilo Cool Channel TV. El 2012 fue el año de los reportajes multimedia y digitales más seguidos en la web. Todos de Cool Channel TV. La respetada y reconocida periodista venezolana de proyección internacional, Andreina Flores, se unió a nuestra señal informativa con el programa Periodistas Tras la Noticia. Los reportajes especiales sobre los hechos que más impactan y trascienden en la realidad venezolana desde la óptica acuda y analítica de Andreina Flores. ¡Sin censura! Las opiniones libres y de todas las tendencias han tenido cabida en nuestro canal con el bloque de programas de opinión y política. La juventud, la música, la belleza e irreverencia y lo novedoso fueron protagonistas de nuestros contenidos durante todo el 2012. Interacción a la máxima potencia. La televisión por Internet de Venezuela Por Internet de Venezuela Pol-Callan TV Pol-Callan TV Pol-Callan TV Pol-Callan TV Somos la televisión por Internet de Venezuela En 2013, Kulchanel TV sigue evolucionando y hacemos lo que mejor sabemos, innovamos. Las caras y los nombres conocidos regresan con más potencia. Andreina Flores, periodista Enrique Guillén. Analista, Fabiana Gallardo, periodista, modelo y presentadora. Cheleska Lorenz, presentadora, actriz y modelo. Juan Carlos Guillernos, periodista y presentador. Emeterio Gómez, economista y articulista. Madrelein Tito, presentadora. Arturo Rodríguez, humorista. Y en 2013, llegan para reforzar al web Dream Team. El mayor éxito viral de Venezuela. Los creadores de la parodia de Caracas, ciudad de despedida. Llegan los viejos duelos de trapos. El famoso videoblog, conducido por Manu y Elie. El humor, la cotidianidad y frescura de nuestros dos presentadores. Las representaciones y parodias. Los valores familiares y personales. Y siempre una acertada reflexión final. Son las características que marcan a nuestros viejos duelos de trapos. Si quieres combatir tu aburrimiento, haz la genkidame. ¡Panacuá! Apostamos a la vida sana, al deporte y a la actividad física. Apostamos al Cardioabdomen. Llega a Cool Channel TV, nuestro programa Cardioabdomen. Una guía de entrenamiento personalizada para que puedas realizarla desde tu edad, trabajo o el sitio que deseas. El reconocido entrenador certificado fitness, Antonio Pimenteri, junto a los más destacados profesionales del entrenamiento personalizado. Se reúnen en esta serie de programas para dar rutinas, tips y consejos útiles y efectivos. Y para motivar a los espectadores a llevar una vida sana y atlética. ¡Es más! Todos los días ocurren eventos y situaciones que merecen ser retratadas y contadas. En este espacio, lo hacemos al natural y sin protocolo. Preparados para entrar al territorio de lo alternativo, al territorio del Alderbar. Conciertos, eventos y la movida on the ground. Y estoy saludando a la gente que está en sintonía de Cool Channel TV. ¡Ahora quiero escuchar! ¿Te imaginas por un segundo que pudieses viajar en el tiempo 182 años al futuro? ¿Cómo verías todo? Ahora imagina que esto le ocurrió al padre de la patria, Simón Bolívar, y ha viajado hasta nuestros días. Esta es la serie que te mostrará al libertador como nunca antes lo habías visto. De los creadores de la primera serie web hecha en Venezuela y galardonada a nivel internacional, Maleficio. Llega esta nueva apuesta a los seriados web, desarrollados para marcas en concreto. Una historia de amor entre una chica y un apuesto skateboard. Interacción a la máxima potencia. Por si fuera poco, se une a Cool Channel TV, la joven y reconocida periodista venezolana Andreina Rosal. Conocida por todos como La Chaki Guara. Ella nos trae su visión y opinión sobre las noticias y sucesos diarios. El mundo según La Chaki. Hagamos como los comerciales de jabón. Veamos la prueba. Nuestro fin está claramente determinado. Producir la mayor calidad para multiplicar la inversión al menor costo posible. Así hacemos la Internet efectiva en Venezuela. Donde quieras, cuando quieras. Y como siempre, damos más de lo que debemos. El 2013 en Cool Channel TV es el año de la evolución. Nos convertimos en el medio omnipresente de los usuarios. Estaremos en sus tres pantallas. Internet. www.coolchannel.tv.com Telefonos móviles. M.coolchannel.tv.com Televisores. Samsung Smart TV. Ahora, estaremos donde quieras y cuando quieras. Cuando quieras. Donde quieras, cuando quieras. En 2013, te presentaremos la información con cápsulas y avances informativos durante toda nuestra programación diaria. No solo te limitarás a saber qué pasó, sino que junto a nosotros conocerás las teorías y opiniones del por qué ocurrió. En 2013, seremos la noticia con opinión. Nacimos con una misión. Ser pioneros. Crecimos con un propósito. Ser efectivos. Evolucionamos con una realidad. Estar en todas partes. Nos proyectamos al futuro. Ser la primera opción de nuestros usuarios. Los felicito porque están a la vanguardia de algo que se va a convertir muy pronto en el estándar de la plataforma de distribución de televisión. El televidente ahora no quiere estar sentado pasivamente viendo televisión. Quiere interactuar con eso que está viendo el contenido en la pantalla a través de sus segundas y terceras pantallas, que son nuestras tablets, nuestros teléfonos inteligentes. Cool Channel TV, a todos los que me están viendo por internet. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Éxitos y que le vengan muchas bendiciones para el 2013. Cool Channel TV, televisión interactiva en tus tres pantallas. Cool Channel TV, televisión interactiva en tus tres pantallas.